Soy uno de los tontos que fueron en tu vida momentos pasajeros No sé si me recuerdas, yo soy en tu diario el de la página 10 Soy uno de tus besos, los besos que olvidaste, me apuré en el camino Y aunque tú no lo recuerdes, yo quiero llenar otra página de amor No pretendo toda tu alma, me contenta tu presencia Me presento amigo nuevo, otro más para olvidar Fue solo un episodio, de sábado a la noche, romance de bolsillo Para ti fue una aventura, para mí fue la locura que jamás olvidaré No pretendo toda tu alma, me contenta tu presencia Me presento amigo nuevo, otro más para olvidar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!